Que no se le duerma el gallo, que grabe el gallo, porque se le está durmiendo el gallo al gallo. Así es que, grábale papá, vamos a echarle sabor, vamos a echarle sabor señores. ¿Dónde anda Milik? ¿Dónde anda Milik? ¿Dónde andas papá? Ya llegó producciones Cotorrito, ahí está el Cotorrito señores. Y el medio metro, ese es un medio cotorro, ese es un medio cotorrito. Es hijo del Pancitas, no, es hijo de mi cotorrito. Hasta parece que lo cagó, irá, aparecen igualitos, irá, parece que el Cotorrito fue el que lo cagó. Vamos a bailar señores. Ándale huesos, que bailen huesos. Vamos a bailarla, todo mundo arriba. Ya llegamos, ya llegamos al ZAC, desde Guamán, la Tlaxcala, la presente es Tere, Tani, puro piratero de corazón. Vamos a estar sincera, que a muchos nos fascina. Grábale, Muñoz. Ay, la guaracha y la cumbia sonidera. La doble S, allá de Momox, man. Ven que es el sábado. República Sonidera TV. Ya está bailando la doble S. Bonita sonrisa cumbia, verás, que a todos nos fascina. Vamos a bailarla. Ay, la guaracha y la cumbia sonidera. Ah, la cholondrina. Vaya pa' acá. Vaya pa' acá. Vaya pa' acá. Vaya pa' acá. Hoy no más. Hoy no más. La cholondrina. Sonidera. Sonidera. Baila esta cumbia. Paco Ramírez. Baila con sabor. Jota, Jota. Con pirata. Cueve, cholondrina, sonidera. Taca, taca, la cadera. Con pirata y con sabor. Vamos a bailarla. Baila esta cumbia. Baila con sabor. La hermosa Marillolis. Ahí está el control de Javi. Cueve, cholondrina, sonidera. Taca, taca, la cadera. Con pirata y con sabor. Ya llegó el Armandí para la Renín. Es de los cines pilotes chinos. Ya nos acompañan descarreados del sabor. Las cámaras de Javi TV. Tania. Tania. Para Chocorron, para Tony Luque. Nenes. Desde el hueco 5. Toda la banda, los tóxicos del sabor. Ándale, golito 06. Que baile Michalán. Que baile Alexis. Para el sabor Cometes. Y la tropa del infierno, Giovanni. Allá de San Miguel, el famoso Coquín. Las cámaras de Javi TV. DJ Yardes. Ya llegamos. Pero qué bonita sonrisa tan sincera. A muchos nos fascina. Ya está bailando el ocho. Ahí la guayacha y la cumbia sonidera. Abre ese. La banda de Momofar. ¿Dónde anda mis huesos? ¿Dónde anda mis huesos uno? Eh, 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 eh. Pero qué bonita sonrisa tan sincera. Ándale mi rubio. Échale papá. A todos nos fascinamos. Ya llegó Pinta y toda su familia. Ándale Alejandro. Ándale a la guayacha. Ándale a la cholondrina. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Ya digo el Moreno. Pa' acá. En exclusiva el Moreno para Somos Violeta. La bella Marillol y sin somo en el Javi. La cholondrina. La cholondrina. Onde la pasión del Barrio TV. Baila esta cumbia. Venga ese sabor. Baila con sabor. Mueve cholondrina sonidera. Taca, taca la madera. Cuórmula tái con sabor. Baila esta cumbia. Baila con sabor. Mueve cholondrina sonidera. Taca, taca la cadera. Cuórmula tái con sabor. Ya llegó el cotorrito Ya llegó a producción de sin cotorrito, señores Ya llegó el cotorrito, mi bocho República Sonidera TV El gato ya en la cana Para el gato ya en la cana Para el gato ya en la cana